Rosó con un dedo, tu pie izquierdo, barrilete cósmico, cruzando el verde suelo. Son rebacha de los pobres y bandera de los tristes. Tu corduga no se escapa, fuiste sobre ti y asiste. Una tarde te colgaste en el cielo de los muestros. Las vidas del impasor con sus reinas se rindieron. Fuiste contra el comandante, profeta en otra tierra. Viene el sur, el norte, hoy te prepara una beceta y hoy estás aquí. Mi bebé no aún existes, tú tanto acá estás. No sé alguna lo que existe en tu barco, barrio. En mil mil rastros venciste, sos el tanto. Las vidas más felices. Tu mal armadura no te protegió de flechas blancas. El que cobran el pecado, los que mandan a los tranzas. Te van a atrapar tu dolor, no existe tu coracha. Pero el callo engañador te atravesa el copilacha. Todo debe terminar, o es el cuerpo que te envidia. Pero como el ángel feliz, la feliz es infinita. Yo sé que para ver que tengo que cerrar mis ojos. Para mi generación, yo celebro el más grande yo soy. Y es así. Mi bebé no aún existes, tú tanto acá. No sé alguna lo que existe en tu barco, barrio. Y en mil rastros venciste, sos el tanto. Las vidas más felices, para mí, para mí, para mí. Las vidas más felices, para mí, para mí. Las vidas más felices, para mí, para mí. Muchas gracias Leo Tieri, el papito a calvo, el chavo pinto, el chavo pinto, el chavo carreño, compañero de la prensión y de la vida. Muchas gracias.